¡Desaparecidos! ¡Presentación! Poco más de 30 personas de diversas partes del Estado se manifestaron por las calles del Centro Histórico de Saltillo, con mantas y pancartas familiares de personas desaparecidas en los últimos tres años en diversos municipios del Estado de Coahuila, salieron desde la Alameda Zaragoza rumbo a la Plaza de Armas. Parte de esta manifestación fue encabezada por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien acompañó a los familiares hasta la puerta del Palacio de Gobierno, en donde instalaron las fotografías de las 80 personas desaparecidas, entre las que se encuentran tres mujeres originarios de municipios como Nava, Piedras Negras, Matamoros y Monclova, entre otros. La Fiscalía General del Estado de Coahuila realiza en algunos casos diligencias, las cuales son para llenar un hueco administrativo, pero que carece de una correcta investigación que garantice el acceso a la justicia a las víctimas. Por su parte, el Obispo también emitió un mensaje del motivo de su apoyo a esta manifestación. El querer exterminar a ciudadanos con la violencia, digamoslo así, para enfrentar al crimen organizado, pues es entrar en la misma dinámica de ellos, ¿verdad? Es entrar en la misma dinámica violenta. Y el Estado no está para incrementar violencia, está para establecer un Estado de derechos. Y el Estado se vuelve una institución violenta en la medida que se niega a resolver los casos de violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Para RSG, con imágenes de Edgar González, se informó Alejandro Martínez.